Hola amigos de clubes del mundo. Hace unos días tuvo una buena acogida, el vídeo que publiqué, sobre los 15 mejores clubes de Alemania. Así que, he decidido continuar con esta nueva serie de vídeos, y hoy os hablaré sobre los 15 mejores clubes de Argentina, correspondientes a la clasificación histórica de la primera división. Esta tabla es la clasificación histórica de la primera división de Argentina, en el profesionalismo, corresponde al período iniciado en 1931, hasta 2017. Se consideran todos los partidos disputados por torneos de primera división, campeonatos de primera división, copas campeonato, y torneos metropolitano y nacional, apertura y clausura, e inicial y final. Para confeccionarla se calcularon los partidos ganados con dos o tres puntos, según como se otorgaban en las respectivas competencias. Las temporadas realizadas se refieren a las realizadas a partir de 1931. Comenzernos pues. Estos son los equipos top 15 del fútbol argentino. Puesto número 15. Empezamos la lista con el decimoquinto clasificado, el club atlético platense. El club del barrio de Florida, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, cuenta con 55 temporadas en la máxima división. En la actualidad milita en la primera B nacional, segunda división del fútbol argentino, tras consagrarse campeón del campeonato de primera B 2017-18, aunque pasó más de 70 años en la primera división. Cuenta con dos subcampeonatos de primera división en 1916 y 1949. Puesto número 14. En décimo cuarto lugar, se sitúa el club Ferrocarril Oeste. Más conocido como Ferro, es un club con sede en Buenos Aires. Su clásico rival es el club atlético Vélez Sarsfield, con quien conforma el Clásico del Oeste, el cual no se disputa desde el año 2000, debido a la ausencia de Ferrocarril Oeste de la primera división. En el ámbito internacional, fue el primer club argentino en coronarse campeón sudamericano. Y es junto con Boca Juniors, los dos clubes argentinos más ganadores del mencionado campeonato sudamericano con tres conquistas. Ha ganado dos veces la primera división, en 1982 y 1984. Puesto número 13. Décimo tercero de la lista de los mejores clubes de Argentina, es Argentinos Juniors. En su historia, se ha adjudicado tres títulos en la primera división del fútbol argentino, siendo campeón por primera vez en el campeonato de 1984. En el plano internacional, fue el quinto de los ocho equipos argentinos en conquista la Copa Libertadores de América, tras ganarla en su primera participación, en el año 1985. En 1986 ganó también la Copa Interamericana. Además, tiene dos subcampeonatos de liga y cuatro campeonatos de segunda división. Puesto número 12. En el dúo décimo puesto, se sitúa el club atlético Lanús. Ha obtenido dos títulos de primera división, el torneo Apertura 2007, y el campeonato de primera división 2016. Además, tiene dos copas nacionales. La Copa Bicentenario, y la Supercopa Argentina de 2016. A nivel internacional, conquistó la Copa Conmebol en 1996, y la Copa Sudamericana de 2013. También fue subcampeón de la Copa Conmebol en 1997, y de la Copa Libertadores 2017. En cuanto a la primera división, ha sido cinco veces subcampeón. Puesto número 11. En el undécimo lugar, encontramos al club atlético Huracán. Huracán se consagró campeón de la primera división en cinco oportunidades. En 1921, 1922, 1925, 1928 y 1973. Las cuatro primeras fueron durante el amateurismo, y la última en el profesionalismo. También obtuvo ocho copas nacionales oficiales de AFA. Su histórico rival es San Lorenzo de Almagro, y ambos clubes disputan uno de los clásicos más característicos del país. El club es uno de los grandes del fútbol argentino. Por otro lado, es una de las 11 instituciones, que integran la galería de clubes clásicos de la FIFA de Argentina. Puesto número 10. Entramos en el puesto número 10. Aquí se encuentra el histórico club gimnasia y esgrima La Plata. El Lobo fue entre otras, campeón de la división intermedia en 1915, y del campeonato de primera división en 1929. Además ganó la Copa Centenario de 1993. En seis ocasiones fue subcampeón de la Liga Argentina. El año pasado en 2018, fue finalista de la Copa de Argentina, ante Rosario Central. Al club platense también se le conoce como el decano de América, o triperos. Disputa el derbi platense, con el Estudiantes de la Plata. Puesto número 9. En el nueve no lugar de la clasificación de todos los tiempos, encontramos al Rosario Central. A partir de 1939, se incorporó definitivamente al campeonato de Liga Profesional Regular de Primera División. Se consagró campeón de la Liga en cuatro oportunidades. Además, es el primer equipo del interior, en ser campeón y subcampeón en torneos nacionales de Liga, y el primero del interior del país en ganar una Copa Argentina. A nivel internacional obtuvo una vez la Copa Comebol, el torneo precursor de la actual Copa Sudamericana. Puesto número 8. En octavo lugar, encontramos al New Belson Boys. Lleva 55 temporadas ininterrumpidas de Primera División, posicionándose tercero en dicho rubro. Posee los honores, de haber sido el único campeón con futbolistas, y cuerpo técnico íntegramente formados en la institución. Ha sido seis veces campeón de la Primera División Argentina. Ha sido dos veces finalista de la Copa Libertadores de América. En 1988, donde cayó frente a Nacional de Montevideo, y en 1992, en la que perdió por penales ante Sao Paulo. Puesto número 7. En sétimo lugar se sitúa el histórico Estudiantes de la Plata. Su mayor logro deportivo lo obtuvo en 1968, cuando se consagró campeón del mundo. Al derrotar al Manchester United en la final de la Copa Intercontinental. Estudiantes está en el grupo de los únicos seis equipos argentinos, que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a el Mundial. Ha ganado seis campeonatos de Primera División, cinco de ellos en el profesionalismo. A nivel continental, conquistó en cuatro ocasiones la Copa Libertadores de América. Puesto número 6. En el sexto lugar encontramos al Racing Club de Avellaneda. Los colores que lo identifican son el celeste y el blanco en honor a los colores patrios de la República Argentina. En total lleva 17 campeonatos ganados de Primera División. De esas 17 ligas, nueve las consiguió en la era amateur, logrando la proeza de ganar siete ligas de forma consecutivas, siendo el único club argentino en lograrlo. Fue el primer equipo argentino en conseguir un tricampeonato local en tres temporadas completas, el primer campeón argentino del mundo, y el primer campeón de campeones de América. Es el cuarto equipo argentino con mayor cantidad de títulos conseguidos en la historia. Puesto número 5. Entramos en los top 5. En el quinto puesto está Vélez Sarsfield. Es uno de los clubes más laureados y representativos del fútbol argentino. Lleva 99 temporadas en la Primera División, de ellas 77 de manera consecutiva, lo que lo convierte en el segundo equipo, que más tiempo juega de manera ininterrumpida en Primera División. Tiene 10 títulos locales de Primera División, una Copa Nacional y cinco internacionales, incluidas la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1994. Es el quinto club más ganador de la historia del profesionalismo. Puesto número 4. En el puesto número 4 está el histórico club atlético independiente. Es uno de los clubes más laureados, y con mayor renombre histórico de Argentina, Sudamérica y el mundo. En el ámbito local, el rojo es poseedor de 25 títulos nacionales. De ellos corresponden 16 ligas de Primera División y 9 copas nacionales. Por otro lado, ha cosechado 20 títulos internacionales. Ostenta, el récord de títulos en la Copa Libertadores, con 7 trofeos. Ganó tres copas interamericanas, la Supercopa Sudamericana dos veces, y la Copa Sudamericana en dos ocasiones. Fue dos veces campeón del mundo de la Copa Intercontinental. Puesto número 3. Entramos entre los tres mejores. Como tercer mejor club en la historia de la Primera División Argentina, encontramos al club atlético San Lorenzo de Almagro. Es considerado como uno de los cinco grandes del fútbol argentino. San Lorenzo de Almagro obtuvo 24 títulos. En el plano local ganó 15 campeonatos de Primera División, tres de ellos en el amateurismo, y 12 en el profesionalismo. Cuenta también con dos copas nacionales. En el medio internacional, ha alzado cinco títulos. Es el cuarto equipo más ganador del profesionalismo. Su histórico rival es el club atlético Huracán, ubicado en el barrio de Parque Patricios, de la ciudad de Buenos Aires. Puesto número 2. El segundo mejor club en la historia futbolística de Argentina, es el Boca Juniors. Participa de la Primera División de Fútbol desde 1913 y, a partir del torneo inicial 2013, se convirtió en el único club que disputó todas las temporadas en Primera División, desde el comienzo del profesionalismo en 1931. A nivel local, Boca cuenta con 33 campeonatos de Liga de Primera División, y 12 copas nacionales. A nivel internacional, con 22 trofeos, es el segundo club, con más títulos oficiales en el mundo. Además, es el club de América con más finales de Copas Internacionales Confederativas con 27. Puesto número 1. Y por fin, llegamos al puesto número 1. El mejor club, por puntos conseguidos en la Primera División Argentina, es el River Plate. Protagoniza junto a Boca Juniors el denominado superclásico del fútbol argentino. Es el club argentino con mayor cantidad de títulos de fútbol a del profesional con 60 títulos, siendo también el más exitoso en la historia del fútbol argentino computando todos los años del profesionalismo y del amateurismo, en los que se jugó bajo una única asociación sin ligas paralelas. En total tiene 64 títulos oficiales. En el plano nacional, ostenta el récord de haber ganado 36 campeonatos de Primera División. River también ganó una copa intercontinental, cuatro copas libertadores, una copa interamericana, una copa sudamericana, una supercopa sudamericana, y dos recopas sudamericanas. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. La liga argentina es realmente impresionante, y a nivel de seguidores y de calidad, es una de las ligas más seguidas del mundo. En mi opinión, todos los equipos que aparecen en esta lista, han hecho méritos para ser admirados por sus logros. Esto es todo por hoy, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.